Le entregué una nota donde el Departamento de Supervisión decía que estábamos al día con todo. Como no hicieron el giro, tenían que tener alguna justificante. Entonces dijeron que había que mandar a alguien a hacer otras cosas, otros detalles. Verificar lo que llaman ellos las condiciones posteriores del crédito. Condiciones posteriores del crédito es informar a cuáles cooperativas se les está girando la plata, que estén las actas al día, que teníamos que hacer un perfil de los directores del consorcio, que teníamos que tener un acuerdo para darle más recursos a las fundaciones, especialmente a la Fundación Hijos del Campo, que es una de las fundaciones del grupo nuestro. Puros detalles que son muy administrativos y que estaban cumplidos a su totalidad. Y bueno, prueba de ello es que hoy tenemos una nota donde ellos dijeron que ya todo estaba cumplido a su totalidad y que antes del mediodía giraba. Bueno, pero ya hoy te tenían que ir a hacer otra visita con café para traer un informe a la Junta Interventora que sesionaba hoy. Eso es una cosa de no terminar, eso es una charlatanería, eso es una falta de seriedad. Y los agricultores esperando y atendiendo a ver a qué horas les deposita. Tenían que depositar, el viernes tenían que depositar desde el mediodía y la nota llegó a las cuatro y media, llegó la nota pidiendo alguna otra información. Ya puede que hayan cerrado el informe. Gracias. 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 Gracias.